¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! Una buena alegría. A ver, señoras y señores os voy a tratar un poquito del tema de Henrik. Ha estado muy sonado para muchos equipos, pero está prácticamente cerrado con el Real Madrid. Atención a las cifras. ¿Es una bestialidad para un jugador de 16 años? Cuidado, eh. Venga, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Saltándonos ya un poquito el paréntesis del Mundial, que hoy hay descanso, aunque seguiremos tocando temitas del Mundial, también de España, pero quería comentaros noticias también ya a nivel de clubes y es que, pues están comentando que está prácticamente cerrado lo de Henrik por el Real Madrid. Y lo ha confirmado evidentemente, fuentes fiables, porque luego está el típico de fuente, me la he inventado, fuente de los deseos. Bueno, no, aquí ya hay fuentes verdaderamente creíbles y es que, pues bueno, han comentado que solo faltan las firmas entre el Real Madrid y Henrik, que ya está todo apalabrado. Operación la verdad que desorbitada para un chaval de 16 años. El Madrid pagará una cláusula de 60 millones de euros, pero el fichaje podría llegar a los 70 millones con impuestos y comisiones incluidos. Tal y como también informó el propio Fabrizio Romano, se dice que el factor determinante incluso es que el Real Madrid no fichó a Haaland y que por eso Henrik se está decidiendo por el Real Madrid. Esto lo ha confirmado Mateo Moreto y Fabrizio Romano, que esto ya está prácticamente cerrado con el Real Madrid. Luego también incluso el PSG se ha comentado que se retira de la puja por Henrik después de haber incluso ofrecido unos 93 millones de euros. Y el Palmeiras lo rechazó. También se ha comentado que el Barça también está interesado en Henrik, pero no se lo puede permitir. También incluso, pues bueno, estamos hablando que es un chaval, ¿no? Es un chaval de 16 años que, pues bueno, en esta temporada, pues ha disputado 7 partidos de 21 partidos posibles en su Liga Serie A de la Liga Brasileña marcando 3 goles y una asistencia. Es un delantero centro, su principal función que también puede caer por las bandas, tanto en la derecha como en la izquierda. Mide 1,73 de estatura y está considerado, ahora mismo se está considerando, de que esta es la nueva perla, la nueva joya del fútbol de Brasil, ¿no? Ahora mismo está valorado en 20 millones de euros según Transfermarkt. ¿Y yo qué opino de este fichaje? Era lo que yo pedía. Realmente yo pedía dos fichajes probables para el Real Madrid. Evidentemente no pongo a Haaland en la ecuación de los que me gustaría para el Real Madrid porque considero que es muy difícil fichar a Haaland. La verdad es muy difícil. Y ahora, pues bueno, que se ha intentado hacer el fichaje o se intenta hacer y cerrar el fichaje de Henrik todavía más, ¿no? Pero yo pedía Henrik y Bellingham o Henrik y Musiala o tal, ¿no? O sea, yo pedía a este jugador porque tiene muy buena pinta, porque podría ser la nueva gran generación del fútbol. Es cierto que es muy pronto, que no ha demostrado nada en el fútbol europeo, que tampoco ha demostrado nada en el fútbol, que es un chaval, ya. Y que el precio es alto, muy alto, sí. Es una sobrepasada descomunal. O sea, pagar 70 kilos o más de 70 kilos por un chaval de 16 años que no ha pichado el fútbol europeo me parece una auténtica locura. Pero, veremos si sale bien. Al final, para valorar si un jugador ha sido caro o no caro es que una vez que ya lo fiche ese equipo, lo que demuestre en el primer año o tal vez como mucho en el segundo, se verá si el fichaje ha sido una auténtica sobrada, una auténtica afumada o realmente pues demuestra y al final vale lo que vale. Así que es cierto que ahora si me decís qué opines sobre ello me parece que es mucha pasta. Pero claro, si no ofreces esa pasta ya sabéis que te lo van a quitar otros equipos y basta que Henrik sea la nueva generación del fútbol mundial para que luego te arrepientas de no haber ido a por él al 100%. Ya pasó con Mbappé cuando estaba en el Mónaco que el Real Madrid pues bueno, fue a por él pero no ofreció lo suficiente parece ser y bueno, luego ya sabéis lo de Mbappé cómo se desenlazó la historia. Yo sinceramente me apetece mucho este jugador para el Real Madrid y por lo que le he visto jugar es un jugador fantasía de los que me gustan a mí de los que te hacen levantar del asiento aparte pues yo para que un chaval de 16 años tenga esa genética muscular me parece una auténtica sobrada tiene los muslos de Roberto Carlos una auténtica rayada y bueno, pues realmente considero que el Real Madrid podría fechar a un jugador para futuro donde se lo podría asegurar ya incluso el tridente con el tridente brasileño con la tridente de Samba con Vinicius con Enric y con Rodrigo que si sale bien pues cuidado que podremos disfrutar mucho del Real Madrid pero claro, luego si es un fracaso la hemos liado luego si es un fracaso la hemos liado recuerda que Vinicius ya se hablaba de caro en su momento cuando pagó al Flamengo más de más de 40 millones de euros luego también más o menos lo mismo por Rodrigo se hablaba de que era muy caro al final pues fijaos lo que son estos dos o sea Vinicius lo que es a día a día a nivel mundial y Rodrigo que nos ha dado eliminatorias de Champions muy importantes al final han valido lo que lo que lo que pagó el Real Madrid yo creo que Juny Calafate está haciendo un trabajo excelente el Real Madrid pues parece que en el mercado de fichajes prácticamente casi tan bien aunque sí que es cierto que hace falta hacía falta fichar delanteros pero también delanteros para ahora Enric no está para el Real Madrid ahora creo que incluso no iría ahora mismo al Madrid no iría ahora mismo al Real Madrid con 16 años así que bueno es una apuesta muy arriesgada de futuro pero que ya está confirmada chicos creo que todos querían a Enric para su equipo no me vengáis ahora pues bueno fanáticos antimadridistas de que ah Enric va a ser un fracaso no porque también insisto el Barça lo quería el PSG lo quería el Liverpool cualquier equipo cualquier equipo quería a a Enric porque tiene la pintaza que tiene no ahora no vengáis de ventajistas de que como no va vuestro equipo pues ah que Enric que jugador no ha demostrado nada no porque realmente esto si hubiesen cambiado los papeles y al final en vez de ir al Real Madrid hubiese ido a vuestro equipo estaríais vamos flipando estaríais flipando pero bueno si queréis tal vez esta noche tal vez esta noche o tal vez mañana tengo previsto en Twitch JKC Life TV reaccionar a Enric vamos a reaccionar a Enric a sus mejores jugadas a sus mejores goles lo más recientes que tengan las jugadas más recientes que tengan así que ya sabéis seguidme por ahí vale en Twitch y más tarde van a ver más noticias vale van a ver más noticias también otras opiniones de la selección española que ya ha subido pues unas buenas claves pero quería enfatizar algunas cositas más vale para cerrar el ciclo ya de España del Mundial de Qatar así que bueno suscribiros al canal y bueno si os parece bien o mal el fichaje casi cerrado del Real Madrid en la caja de los comentarios vuestra opinión botón de me gusta si ofreces si te gusta la información y nos vemos más tarde vale un saludo y que vive a Hendrik que vive a Hendrik que es un jugadorazo chuu vamos ay